...fellow de la ITSA y ECMID, magíster de microbiología, líder científica del área de resistencia antimicrobiana y infecciones hospitalarias de la Universidad del Bosque en Colombia y asesora de comités de infecciones y prueba en Colombia. Más allá de todo este currículum, es una gran amiga a quien yo admiro profundamente por su carrera, por su forma de ser como persona, así que los invito a disfrutar de su experiencia y de su calidad de speaker y nos vamos a dejar un espacio muy grande para preguntas que seguro va a haber un montón y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Wandita. De verdad que es un gusto estar aquí. Todo el mundo lo dice, pero de verdad es un placer ver tanta gente amiga después de tanto tiempo, estar con Wanda, disfrutar de esta espectacular ciudad de su vino, de la gente, de todo. Así que muchas gracias. Gracias a Pfizer por esta oportunidad de estar con ustedes. Y cuando me sugirieron este tema, la verdad me pusieron a trabajar, porque como van a ver, la evidencia contundente de estudios aleatorizados, diseñados, doble ciegos, no va a haber, no los esperen. Busquen evidencia de la vida real, miren los artículos, hagan su mejor, digamos, opción terapéutica que la necesitamos en una era de la resistencia bacteriana. Utilicen bien los antibióticos, pero utilicen. Entonces, este material fue totalmente con fines científicos, es totalmente mi responsabilidad. Ni Pfizer ni ninguno se responsabiliza, pues, del contenido. Y esta presentación es patrocinada por Pfizer. Yo hago investigación en la Universidad del Bosque, dedico 70% de mi tiempo a ser investigación, por lo tanto, recibo grants educativos y grants de investigación de Pfizer, de Biomerie, de Merck y de West Química. Pero ustedes verán que la charla realmente espero que sea muy balanceada y que la puedan aprovechar. Entonces, cuando miré el tema, yo dije, bueno, vamos a discutir la importancia de la detección de carvapenemazas, ¿sí?, para pseudomonas originosa DTR, que es una nueva definición, donde prácticamente nos quedamos sin todas las opciones de los antibióticos que teníamos y conocemos. Y enterobacteriales productores de carvapenemaza, desde el punto de vista, que me pareció muy importante, microbiológico, clínico y de control de infecciones. Entonces, ¿cuál es la importancia? Están estas enzimas, que básicamente vienen en plásmidos o trasposones, y no necesitan integrarse en el DNA la bacteria, reproducen la información y estas carvapenemazas, como cualquier betalactamasa de los gram negativos, bien sea que su producción sea constitutiva en el DNA o venga a través de plásmidos, que es lo más frecuente, en el caso de carvapenemazas, va a migrar al espacio periplásmico, donde ustedes la ven allí, creo que esto no me señala, no me quiere este equipo, pero bueno, donde ven los verdecitos y allí básicamente los betalactámicos van a tener que entrar por porinas, la mayoría, algunos por bicapa, por la bicapa, y cuando se enfrentan a ese espacio periplásmico, ahí van a estar básicamente estas betalactamasa altamente hidrolíticas para impedir que el betalactámico se pegue en las famosas proteínas unidoras de penicilina, que recuerden que son unas enzimas que tienen que ver con la transpeptidación final del péptido glicano. Entonces, cuando hay antibiótico betalactámico y estas enzimas, no se da la transpeptidación, una ruptura de la pared celular. Vamos entonces a hablar de algunos ejemplos de pruebas rápidas, porque es muy importante con la resistencia bacteriana, cada vez tenemos más limitaciones de las pruebas que hacíamos prácticamente en los laboratorios y tenemos que pelear, y les voy a demostrar por qué hay que pelear, para tener pruebas que sean mucho más precisas, rápidas y más específicas para poder identificar estas enzimas. Entonces, tenemos el test de modificación, quiero agradecerle al doctor Germán Esparza, que fue prácticamente el que me ayudó a generar una evidencia muy clara sobre estas pruebas. Verán que muchas de ellas son cortesía del doctor Esparza. Y básicamente, esta inactivación del test de modificación e inactivación del carbapenem realmente es una prueba, como ustedes ven allí, mide la actividad hidrolítica indiscutiblemente, la carbapenemasa en enterobacteriales y pseudomonariginosa. Ah, mira, ahí sí lleva un montón. Sí, sí. Básicamente, es cuantitativo, lo que disminuye la subjetividad de la lectura, es un fácil montaje, tiene reactivos fáciles de conseguir y el costo realmente es moderado. Pero el tiempo resultado son 18 a 24 horas, de tal forma que si un paciente puede esperar los resultados, bienvenido, pero cuando tenemos sepsis y shock séptico, donde hay que tomar una decisión rápida para ese paciente, probablemente este no va a ser el test. Así que nosotros tenemos muy bien protocolizado en los hospitales la severidad del paciente y la probabilidad, por supuesto, de que tenga una carbapenemasa para tomar una decisión de cuál de los métodos diagnósticos vamos a utilizar. Entonces, básicamente, no indica el tipo de carbapenemasa, lo cual es clave para tomar decisiones terapéuticas que ustedes van a ver que se repite durante toda mi charla, que uno tiene que saber qué es carbapenemasa es, con bastante certeza, para poder tomar la decisión si se va con monoterapia, en el caso de enterobacteriales, por ejemplo, ceftasimia y bactam, o tienes que agregar astronauta, ¿sí? O en algunas ocasiones tienes que entrar con otra terapia combinada si careces de estos dos agentes terapéuticos. Entonces, no detecta la coroproducción, que este es un problema, aún adicionando el EDTA, que recuerden que es el test que uno utiliza usualmente para detectar metaloenzimas, es una tirita que tiene imipenem en un lado, imipenem y EDTA en el otro, y lo que uno ve es resistencia imipenem, pero abre el halo, porque es un ITES, cuando tiene EDTA, porque bloquea la metaloenzima. Bueno, y recuerden, no sirve para sinetobacter baumani. Tenemos estas pruebas de sinergia con ácido borónico y EDTA, que también son unas pruebas sencillas, baratas, fáciles de montar, pero tienen problemas grandes ambas, porque el tiempo es prolongado, reclutamiento, lo que puede ser mucho más tiempo para tomar una decisión del antibiótico. Se ha presentado en algunos países de desabastecimiento. La interpretación del resultado es subjetiva en algunos casos y no detecta tampoco coproducción de carbapenemasa de forma confiable. Es una prueba que la CLSI y algunas instituciones, por ejemplo, asociaciones, dicen que lo ideal es no utilizarla. Cuando uno no tiene nada más, pues tiene que tratar de hacer lo mejor con eso. Especialmente, se podría hacer enterobacteriales, tienen muchas dificultades en pseudomonas aeruginosa y no se podría utilizar en acinetobacter baumani. Bueno, el test de Carva NP y Blue Carva probablemente es lo más rápido que podemos tener en nuestros laboratorios, probablemente es lo que podría ser de menor costo y es una forma rápida de poder identificar la carbapenemasa y tomar la decisión cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Entonces, es la prueba bioquímica de Carva NP y Blue Carva permite la detección rápida, muy rápida, básicamente en menos de una hora, de la producción de carbapenemasa en vacilos gramnegativos. ¿Qué hace además? El Instituto CLSI, básicamente, habla de usar esta prueba para la producción de carbapenemasa en enterobacteriales y pseudomonas aeruginosa. Así que esto sigue siendo un problema con prácticamente casi todos los métodos diagnósticos que queramos utilizar. Y básicamente se utiliza, mire que es muy alineado con la charla, en identificación rápida desde el punto de vista clínico y también de control de infecciones. Es de amplio espectro, o sea que es muy sensible, tiene una sensibilidad altísima, lo que no te dice exactamente qué carbapenemasa es y ocasionalmente ustedes van a ver que cuando usamos los kits para identificar la carbapenemasa específica, si esta no tiene una producción aumentada, como a veces pasa con las OXA48, básicamente te podría decir, oh, tienes una carbapenemasa que no está identificada en el kit, este carbapenemasa te va a ayudar porque te dice, sí hay una carbapenemasa, simplemente no la tienes integrada en los paneles que estás usando en el laboratorio. Entonces, la detección nuevamente de carbapenemasa, ni sin etobacter, van a ni tiene menor sensibilidad, se prefieren otras pruebas. Las carbapenemasa, como la OXA48, de hecho, podría no expresarse muy bien tampoco en esta prueba, ¿cierto? Y no puede realizarse de medios que contengan azúcar, pues interfiere con la reacción y no indica, como les dije, el tipo exacto de carbapenemasa, pero te da una sensibilidad mayor del 95% si hace ese cambio de color que indiscutiblemente, ahí vas a tener una carbapenemasa. Y miren estos resultados rápidos, todos aquí que hemos tenido que vivir con pacientes escépticos, sabemos que cada hora de demora del tratamiento, no solo entre la prescripción y la infusión del antibiótico, debe ser menos de una hora y además con la terapia apropiada. De lo contrario, el paciente aumentando su mortalidad un 10% por cada hora, lo cual en alguna forma somos responsables de eso. Y fíjense cómo en este estudio, básicamente, cuando miraron directamente los homocultivos positivos mediante la prueba Carvan EP, miren la velocidad, miren la sensibilidad, prácticamente del 100%, la especificidad, quiere decir si hay una carbapenemasa, te dice cuál, y por lo general, el tiempo necesario para obtener resultados positivos después del inicio de la prueba Carvan EP fue, miren, 5 a 30 minutos para los productores de KPC, estaríamos a tiempo para empezar una terapia adecuada, 15 a 60 minutos para los productores de metal o beta-lactamasa, estamos dentro de la hora adecuada y 30 a 60 minutos para los coproductores de OXA48. Así que es una prueba excelente para una detección rápida, básicamente, de las carbapenemasas. Ahora, tenemos este, que es la detección de carbapenemasas por inmunosayo de flujo lateral, es un poco más barato que el PCR, pero también se puede tomar más tiempo, por eso dice, permite una rápida detección de carbapenemasas a partir de colonias creadas en medio sólido y ¿qué? Existen productoras, que no lo leo muy bien, para aplicaciones de muestras de hemocultivos positivos y de hisopados rectales. Entonces, detectan las cinco principales familias de carbapenemasas que se encuentran en enterobacterial y pseudomonas, como son KPC, BIM, NDM y OXA48 con sensibilidad de especificidad mayor del 95%. Entonces, es una excelente prueba, básicamente, y detecta coproducciones, porque puede aparecer dos rayitas en que te dice que tiene KPC y tiene NDM o tiene OXA y tiene KPC, lo cual ayuda muchísimo. Sin embargo, solo identifica las más frecuentes que es usualmente las que tenemos. Son costo efectivas, pero deben hacerse por protocolo en el marco de un programa de optimización de antimicrobianos, por supuesto, conocer la epidemiología local para saber, básicamente, a qué tipo de muestras o qué tipo de pacientes generalmente se las vamos a aplicar. Limitar el número de variantes alélicas incluidas en la prueba y nuevas variantes o familias diferentes de carbapenemasas pueden no detectarse, pero en el término general es con lo que tenemos usualmente en Latinoamérica es una prueba altamente recomendable. Ahora, este es un estudio donde hicieron el impacto clínico de la prueba de diagnóstico rápido para la detección de carbapenemasas en hemocultivos y muestras clínicas. Se usó una prueba de diagnóstico rápido como la ven allí para las bacterias que tenían probabilidad de tener una carbapenemasa. Fíjese que 38 de 12 pacientes fueron positivos para infecciones causadas por bacterias productoras de carbapenemasas, el 31% principalmente en hemocultivos. Es un N pequeño, es verdad, fueron solamente 10 KPCs y 2 OXA48, pero esta detección logró la modificación del tratamiento iniciado y cambió a ceftacidimia antes de los resultados detallados de las pruebas antibióticas. Esperar el fenotipo te puede tomar 24, 48 horas y probablemente en un paciente escéptico sea demasiado tarde. Y fíjense que impactan la mortalidad, 92% de pacientes sobrevieron a la infección cuando se hizo una detección rápida versus básicamente los pacientes que no se pudo aplicar esta prueba. Bueno, un PCR por supuesto excelente, expert carpa, ¿cierto? Realiza detección molecular rápida, prácticamente de KPCN, DM, BIM y Mioxa 48 y detecta coproducciones que es una ventaja. Tiempo resultado 48 minutos, se puede mostrar de colonias en agar y de sopados rectales, o sea, sí tiene que haber ya colonia diferente a lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, incluye un número mayor de variantes lo cual disminuye los falsos negativos, es costo efectiva pero requiere su implementación por protocolo en el marco de un programa nuevamente de diagnostic stewardship o optimización de las pruebas del laboratorio en complemento con el PROA. Limitado igualmente al número de variantes, no asocia la carbapenemasa con una especie que probablemente puede ser el problema que no me dice exactamente cuál es la bacteria aunque aparezcan dos, uno sabe usualmente por epidemiología y frecuencia cuál es el mecanismo de resistencia que es el que hace este PCR múltiple para sepsis. Pueden decir ustedes que sea costoso pero ahorrar un antibiótico equivocado, dar un tratamiento rápido, evitar una toma innumerable de laboratorio, los días cama, la rotación, yo sí creo que tenemos que empezar a hablar con el área administrativa de que estas son pruebas costo efectivas para los pacientes contando con la mortalidad que se debe tener en cuenta digamos cuando estamos viendo estos pacientes. Entonces fíjense que en gram negativos está toda esa lista donde remarqué enterobacteriales, pseudomonas originosa, miren los genes de resistencia, bueno para estafilo ahí está, para enterococo ahí está, está KPCNM, BIMP, IMP, OXA48, BLESS con CTXM y MSRE1. Y para neumonía pues qué mejor que poder saber más o menos cuál es lo que el paciente está colonizado y probablemente infectado y nuevamente este método permite una identificación grande de bacterias, miren, con los genes de resistencia y también tiene virus, o sea, te podría descartar la presencia de una bacteria causante de neumonía si no encuentras nada con una buena muestra, digamos, ojalá broncoscopia, sino pues la mejor muestra que puedas obtener y básicamente ayuda no sólo al ahorro de antibióticos sino a establecer una terapia temprana que nuevamente tiene que ver con mortalidad. Este es un estudio que me pareció espectacular de la aplicación de PCR en pacientes realmente que tenían KPC positivo y terapia apropiada con ceftacimia y Bactam. Van las dos cosas, temprano el diagnóstico y el antibiótico adecuado. Fíjense cómo fueron pacientes con Bacteremia por un organismo productor de KPC. Los pacientes cuyos hemocultivos se sometieron a la prueba de PCR tuvieron menor tiempo hasta el inicio de la terapia, tuvieron además menor mortalidad a los 14 días y a los 30 días, fue estadísticamente significante y esta prueba sin molecular se asoció con una disminución de la mortalidad a los 30 días en un modelo ya ajustado por comorbilidades, etcétera y la tasa de mortalidad a los 30 días fue del 10% con ceftacimia y Bactam en monoterapia y fue del 31% con polimixina en monoterapia. O sea, cada vez los estudios demuestran que polimixina no tiene un papel realmente importante en la terapia de estas bacterias mientras tengamos ceftacimia de Bactam no solo porque no responden adecuadamente porque tienen muy mala penetración sobre todo a pulmón hay un estudio del doctor Nicolau que es espectacular que dice que prácticamente no detectó niveles de polimixina ni colistina en el líquido epitelial pulmonar entonces si se va a utilizar y ahora discutaremos en qué ocasiones muy específicas tiene que ser siempre en terapia combinada y con la dificultad de cuál de los dos antibióticos es el que realmente está haciendo el efecto ahora qué pasa desde el punto de vista clínico desde el punto de vista micrológico entonces en resumen lo que hacemos es una identificación rápida en un tiempo rápido con el antibiótico adecuado evitamos el uso de otros antibióticos que no son necesarios por lo cual tiene una importancia gigantesca desde el punto de vista de mortalidad morbilidad efectos adversos y costos para las instituciones qué pasa desde el punto de vista clínico muchos estudios observacionales informan por supuesto muy malos resultados en pacientes con bacteriemia por enterobacteriales carbapenem resistentes con estimaciones de mortalidad que osula entre el 40 y el 70% es el costo que tenemos de no identificarlos adecuadamente estos básicamente malos resultados se ven a varios factores primero la comorbilidad de los pacientes y la gravedad de la enfermedad la mayoría de las infecciones por enterobacteriales y ascarpapenem resistentes son pacientes inmunosuprimidos de largas estancias en las unidades de cuidado intensivo ventilados o con problemas médicos crónicos esos son los pacientes que hay mayor probabilidad de que se nos mueran si nos equivocamos en el tratamiento al tratamiento con antibióticos en perecos ineficientes como ustedes han visto el estudio de sepsis que no empezamos temprano y adecuadamente el paciente puede tener hasta un 70% de mortalidad al retraso en el tratamiento nuevamente la mortalidad está claramente ligada y los diagnósticos entonces miren la conclusión de los autores que aceleren la detección y el tratamiento adecuado de estas enterobacteriales carbapenem resistentes incluso en unas pocas horas deberían mejorar los resultados de los pacientes con infecciones invasivas por este tipo de bacterias y básicamente miren esto para los que trabajan con pacientes inmunosuprimidos neutropénicos en el 90% de los pacientes básicamente comenzaron con terapia ineficaz en el momento de la presentación cuando no utilizan estos métodos ¿cierto? transcurrió una mediana de 55 horas entre el momento de la recolección del cultivo y la administración de una terapia antibiótica efectiva un ejemplo que traen los autores es básicamente estafilococo aureus porque dice que la identificación temprana de los pacientes con infecciones por estas bacterias hará que usualmente llamen a un experto en la terapia o llamen al proa para poder identificar la terapia adecuada en estos pacientes muy similar a lo que pasó en estafilococo aureus ustedes ven en ese artículo que beneficia a los pacientes con infecciones por estafilometicilina resistente cuando hay una consulta a tiempo con un resultado donde el infectólogo puede intervenir en la escogencia terapéutica entonces aunque no tengamos todos los estudios que quisiéramos la identificación de esta carvapenemasa debe influir en la selección y elección de terapia antibiótica porque la carvapenemasa recuerden que tiene una capacidad hidrolítica completamente diferente no es lo mismo una KPC que una OXA48 que por supuesto una metaloenzima entonces esto es una comparación de pacientes con bacteremia por enteroacteriales productores de carvapenemasa y no productores de carvapenemasa en Colombia y sé que en Argentina en otros países cuando por fenotipo tengo sobre todo una clepsiela la E. coli muy pocas veces tiene una carvapenemasa pero cuando es una clepsiela carvapenresistente en Colombia hasta no demostrar lo contrario es una productora de carvapenemasa lo que pasa es que no sabemos cuál ahora en Chile hasta hace poco el cierre de porinas con la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido daba una resistencia de este enterobacterial a carvapenems entonces la doctora Pranita Tama hizo ese estudio que me pareció espectacular es que comparó que le pasaba a los pacientes con bacteremia de los que eran ambos eran carvapenem resistentes pero uno tenía una carvapenemasa y los otros no tenían una carvapenemasa fueron 83 episodios únicos de bacteremia por enterobacteriales carvapenem resistente 45% 37 eran productores de carvapenemasa y 55 no eran productores la mayoría fueron KPC como esperaría uno en general seguidos por NDM y OXA48 los aislados que tenían carvapenemasa tenían mayor probabilidad de tener una mucho más elevada ameropenem que los que no eran y básicamente un total de 18 22 pacientes murieron dentro de las 14 días 32% en los que eran productores de carvapenemasa versus básicamente 13% de los que no eran ¿qué quiere decir? que las carvapenemasa sí están implicadas a un mayor deterioro del paciente probablemente a mayor virulencia y claramente a mayor mortalidad lo cual nuevamente refuerza el hecho que tenemos que saber si es enterobacterial carvapenem resistente que el fenotipo nos informan desde el laboratorio de medicología tiene o no tiene una carvapenemasa entonces ellos concluyen que ya ajustando por la gravedad de la enfermedad en el día primero de bacteremia las comorbilidades médicas subyacentes y la diferencia en el tratamiento con antibióticos ha administrado la probabilidad de morir de entre los 14 días fue cuatro veces mayor para las productoras para los pacientes que tenían carvapenemasa enterobacteriales productores de carvapenemasa y eso fue por supuesto estadísticamente significante entonces miremos el análisis del reporte laboratorio y qué importancia tiene su interpretación para la elección adecuada del antibiótico esta es la familia de las carvapenemasa donde ustedes saben que KPC es la carvapenemasa más prevalente en el mundo entero predomina principalmente en clepsil anemone y básicamente tenemos OXA48 que no es tan frecuente al menos en las Américas comparativamente a Europa y en las metaloenzimas la BIM es la segunda más importante es la primera más importante en pseudomonas originosa pero la NDM es la segunda más prevalente en enterobacteriales generalmente en el mundo entero y todos ustedes vieron lo que ocurrió con la pandemia que básicamente de pasar a predominar las KPC las NDM aumentaron en forma significativa por lo menos en Colombia eran 70-30 y hoy en día es 60-40 con una altísima coproducción de enzimas lo cual hace que por fenotipo nunca lo podamos saber entonces miren qué pasa con pseudomonas originosa multiresistente miren el impacto del que habla básicamente el CDC a nivel de muertes y a nivel de costos ¿cierto? y esta es la definición de DTR o sea cuando uno tiene una pseudomonas sensible a cefepime o apiptazo no es una DTR tiene que básicamente llevarse todo ese grupo gigantesco de antibióticos lo cual nos deja con muy poquitas opciones terapéuticas vamos a ver cuáles son las opciones terapéuticas en esta que fue cortesía del doctor Ryan Shields miren como marco ceftalosone tasovactan que es CT ceftacidimia y bactan y voy a hablar porque hay algunos países que ya tienen imipenemre le bactan entonces miren en serín carvapenemasas cualquier carvapenemasa hidro hidrolisa ceftalosone tasovactan razón primordial para tratar de identificarla ustedes pueden tener una pseudomonas originosa completamente resistente a todo imipenem meropenem ceftacidime cefepime piptazo y no tener una carvapenemasa ese es el problema de pseudomonas tiene todos los mecanismos de resistencia que permite el flujo porinas etcétera volverse resistente que hay detrás de eso si no tiene una carvapenemasa ceftalosone tasovactan sería una excelente opción pero si tiene una carvapenemasa olvídense de ceftalosone tasovactan y ahí ven cómo se afecta un poco menos o sea si es una metaloenzima por supuesto afecta a ceftacidime de bactan también afecta imipenem relevactan en el caso básicamente la permeabilidad fíjense que ceftacidime se afecta ligeramente más por el flujo y probablemente se cree que imipenem relevactan se afecta un poco más por porina por ser imipenem en el caso de pseudomonas originosa ahora esto es cortesía de algo que hemos discutido con el doctor Germán Esparza que me pareció muy bien pesado es una opinión por supuesto personal cuando yo tengo una pseudomonas originosa y es resistente solo a carbapenem jamás va a ser una carbapenemasa se tiene que llevar otro betalactámico porque el solo hecho de tener porinas y el flujo la vuelve resistente a imipenem y meropenem pero si además se lleva ceftacidime prácticamente usted tiene que tener la posibilidad de descartar la presencia de una carbapenemasa podrías hacer un carbapenem o un blue carbap si requiere resultados rápidos simplemente para que te diga que tiene una carbapenemasa y saber que ceftalozones no lo vas a poder usar y no vas a poder usar ningún betalactámico a pesar de que in vitro salgan sensibles que es una de las dificultades que hemos tenido de tamizaje desde el laboratorio de micrología o puede ser una prueba de inhibición de carbapenem pero si los hay un resultado resistente a ceftacidime imipenem meropenem y ceftacidime para la presencia de carbapenemasa porque la razón más importante resistencia a ceftalozones o acta en el pseudomonas es la presencia de una carbapenemasa entonces siempre se tienen que tamizar en forma sistemática en ese caso pacientes críticos o inmunosuprimidos indiscutiblemente deben irse con un PCR y básicamente el paciente puede esperar se puede ir con una prueba de inmunoensayo ahora ¿cuál es el reporte que uno debería hacer en caso de una pseudomonas? primero uno debe suprimir todos los antibióticos que no tienen actividad antiseudomonas el laboratorio en conjunto con el PROA jamás debe reportar por ejemplo ceftraxona porque in vitro podría ser sensible ertapenem antibióticos que no tienen ninguna actividad contra pseudomonas deben salir solamente el grupo de antibióticos con antiseudomonas que ustedes ya lo conocen como piptas o cefepime astronam ceftacidime carbapenem aminoglicósidos ciprofloxacina ceftacidime de bacta y ceftalozonetazoacta idealmente en los betalactámicos se debe reportar con la concentración inhibitoria mínima que te está diciendo in vitro la potencia que tiene el antibiótico y la probabilidad que si esa pseudomonas hace mutaciones o hace algunos cambios ¿cuál es la probabilidad que lo tire a rangos de resistente? fosfomicina sí no hay puntos de corte para fosfomicina pero la estamos utilizando en situaciones desesperadas hay algunos estudios que muestran que puede haber sinergismo en algunas ocasiones con algunas de las drogas sobre todo ceftacidime abacta en ceftalozone cuando hay inóculos grandes y básicamente se considera informar si la mic es menor de 128 microgramos por mililitro así no tenga los puntos de corte para ser domina e incluir una nota advirtiendo que siempre siempre fosfomicina endovenosa se debe utilizar en terapia combinada muy parecido a lo que pasa con colistina recuerden que la fosfomicina oral no tiene niveles sistémicos ustedes no pueden tratar un paciente con monuril o colistina perdón fosfomicina oral de 3 gramos en sobre porque no se absorbe bien es un antibiótico excelente solo para la vejiga solamente para la orina infecciones bajas y aquí estamos de acuerdo con el doctor Esparza que se debe reportar colistina en aislamiento resistentes a ceftacidime de resto yo no lo reportaría porque no tiene ninguna indicación entonces en términos generales si la pseudomonas originosa DTR no tiene carbapenemasas indiscutiblemente el ceftalosone probablemente es la cefalosporina más potente que existe para pseudomonas originosa no cruza mecanismos de resistencia con OPRD como los carbapenems tiene menos digamos menos sustrato de las bombas de expulsión y les adelanto el mecanismo más frecuente de resistencia a ceftalosone trasovactan quitando la presencia de carbapenemasas es la hiperproducción de esta cefalosporinasa que tiene ceudomonas originosa en forma constitutiva que es prácticamente una AMSE pero si tiene una metaloenzima perdón si tiene una carbapenemasa hay que tomar la decisión entre mipenemrelevactan o ceftacidimelevactan como segunda opción ya identificando muy bien les voy a mostrar algunos estudios qué tipo de carbapenemasa es entonces miremos ceftalosone donde se basan los estudios creo que este es un estudio excelente fue un estudio multicéntrico en Estados Unidos donde se dio para pseudomonas multidrogoresistentes al menos 24 horas de ceftalosone tasoactan por supuesto no podía tener carbapenemasa y se evaluó la mortalidad a los 30 días fíjense que la mayoría de los pacientes tuvieron un inicio tardío con ceftalosone lo cual ya le dice que las probabilidades de yo ser efectiva en la terapia es mucho menor cuando uno empieza tarde prepárense o cuando empieza cuando ya han fallado otras terapias vas a tener más problemas pero aún así básicamente la curación clínica fue el 74% que me parece muy bueno microbiológica el 71% y el análisis de regresión multivariado que es el que realmente nos da cómo se comporta el antibiótico de iniciar ceftalosone tasovactan en los cuatro días del cultivo se asociaba a mayor sobrevida eficacia clínica y curación microbiológica entonces los autores concluyen que es una buena opción terapéutica en el caso de una pseudomonariginosa multidrogo DTR sin carbapenemasa ahora cuando los estudios empiezan a ser observacionales de la vida real empezamos a tener problemas por supuesto para sacar conclusiones pero nos tenemos que aferrar como les dije de eso este es un estudio con mil pacientes versus mil pacientes con aminoglicósidos o polimixina o la combinación de ambos el tipo de infección más común ahí lo ven neumonía social ventilador que es usualmente el coco de todos los antibióticos el más difícil la terapia combinada que se utilizó con mayor frecuencia como les dije fue polimixina con aminoglicósidos versus aquellos que recibieron ceftalosone tasovactan cuando ajustaron básicamente mostraron que el brazo de ceftalosone independientemente haya mayor curación clínica y protección contra la insuficiencia renal aguda que es algo que la gente que nos toca o los que tenemos que utilizar colistina muchas veces no tenemos en cuenta entonces no hay diferencia en la mortalidad no fue un estudio aleatorizado probablemente diseñado pero miren que el número necesario para curación clínica de ceftalosone fueron 5 y el número necesario para infeciencia renal aguda con polimixina de aminoglicose fueron 4 pacientes ahora sin embargo esa es mi opinión como todos los antibióticos en la práctica clínica los estudios tienen limitaciones como son la selección de los pacientes las diferencias entre los grupos no son muchas veces homogéneos y a veces no hay datos de resistencia y usan terapias combinadas sin embargo eso es lo que hay y eso es lo que nosotros nos tiene que aferrar ahora entonces si la pseudomona de TR tiene carbapenemasas ceftacidimia y bactan o imipenem serían la droga elección versus otros tratamientos disponibles entonces ¿qué dice el panel de expertos de la IDSA? básicamente fíjense las consideraciones preferibles son ceftalosone tasovactan ceftacidimia y imipenem relevactan miren que no traen ameropenem arbovactan ni astronam con con avivactan porque no son antibióticos buenos para pseudomona originosa la verdad y fíjense como alternativa tienen a cefidrocol claramente dicen no hay estudios diseñados comparando las diferentes opciones de estos antibióticos pero esa es la recomendación basadas en los estudios que ellos tienen observacionales de la vida real y algunos pequeños estudios que han podido comparar el antibiótico contra otros tratamientos entonces este es un estudio de ceftacidimia y bactan que lo traigo siempre porque es el único estudio que tenemos donde la bacteria que predominó en el estudio fue pseudomona originosa entonces fíjense que 80% de los pacientes tuvieron pseudomona originosa hubo un 10% que tenían enterobacteriales productores de blés todas las septas por supuesto eran sensibles a ceftacidimia y bactan son usualmente estudios retrospectivos las infecciones más frecuentes ustedes las ven allí el éxito clínico de ceftacidimia al final del periodo de seguimiento fue el 90.5% o sea que te quiere decir que sí funciona o sea va a funcionar usualmente off label lo digo las infusiones que ya han mostrado deben ser de 3 horas Pfizer dice 2 horas por supuesto pero hay unos estudios recientes que muestran que 3 horas está ligado a mayor concentración por el MIG por encima de enterobacteriales productores de carvapenemasa de pseudomonarhinosa prácticamente por encima de rango ya de resistente y esa es la forma que se debe hacer hoy en día la infusión bueno entonces experiencia en el mundo real como les mostré de ceftalosone para infecciones bacterianas gram-negativas multiresistentes miren que fue un estudio de cohortes con 203 pacientes multicéntricos realizados básicamente 6 centros de los Estados Unidos y les dieron ceftacidimia las 72 horas eran elegibles para el estudio el resultado primario de los 30 días fue fracaso clínico fracaso micrológico o fracaso para resolver o mejorar los signos o síntomas de infección los resultados ahí vemos hay un porcentaje grande de enterobacteriales carbapenem resistentes y hay un porcentaje más pequeño pero es 31% fueron 63 pacientes con pseudomonarhinosa ahí están las fuentes de infección variadas respiratorias neumonía bacteremias etcétera el fracaso clínico fue el 29 la mortalidad los 30 días del 17 la recibida los 30 días del 6% en la terapia la resistencia de ceftacidimia se desarrolló en 1 de 62 pacientes sigue siendo baja pero pseudomonas se los va a cobrar absolutamente a todos por eso lo tenemos que dar tempranamente dependiendo del inóculo tomar alguna otra decisión terapéutica pero fíjense que los factores asociados con el fracaso clínico fueron básicamente tener una bacteremia la infección del tracto respiratorio que ustedes saben que generalmente se detecta tardíamente y hay dificultades en la terapia y la puntuación SOFA más alta pero la recepción en este análisis ya final de ceftacidimia entre las 48 horas posteriores de la infección fue protectora lo cual quiere decir que sí funciona similar al grupo anterior ahora ¿qué pasa con imipenemil si la estatina relevactan como ustedes ven la FDA siempre aprueba todos estos medicamentos para patologías que no son necesariamente por bacterias multidrogoresistentes lo que está tratando de evaluar es si se pueden dar en ese tipo de patologías como fue infecciones urinarias complicadas intraabdominales complicadas neumonía nosocomial neumonía asociada al ventilador ¿cierto? tiene actividad contra enterobacteriales porque pues el relevactan es uno de los inhibidores también que bloquea BLESS AMSES y KPCs tiene menor actividad contra OXA48 interesantemente imipenem si baja los MIX básicamente cuatro veces para pseudomonas originosa por eso la IDSA lo pone como una de las opciones terapéuticas restaura la actividad de algunas KPCs es muy interesante cuando la KPC pierde el sitio hidrelíptico y a vivacta no se pega básicamente lo que se ha visto es que puede haber una mutación en ese sitio aparecen algunas KPC3 que son pueden ser resistentes a ceftacidima y bactan y lo que se ve es que recuperan la actividad para los carbapenems entonces este podría ser una opción en aquellas cepas que podrían ser resistentes a ceftacidima y bactan pero primero tienen que corroborar que realmente sean resistentes y que por supuesto la resistencia no sea por una metaloenzima que sería injusto con cualquiera de los dos antibióticos hubo dos estudios interesantes mire que son pobres los estudios uno que llamó Restore IMI1 que miraron imipenem si la estatina releva versus imipenem más colistina y les voy a mostrar algunos resultados fíjate que las tendencias a esa superioridad pero no fue estadísticamente significante en el grupo de pacientes que no fueron muchos y hay otro estudio que se llama el Restore IMI2 que es interesante porque compara este antibiótico versus piperacilina tasoacta de neumonía no socomial neumonía social ventilador nada que ver con bacterias resistentes pero simplemente para saber si es tan bueno como que es lo máximo que muchos estudios pueden hacer por el costo del estudio entonces esta es una diapositiva del doctor Van Duin que creo que está en el congreso donde básicamente fue un estudio blesiego descriptivo 35 centros de 7 países miren las patologías infección urinaria neumonía intraabdominal miren el grupo de pseudomonas 24 de enterobacteriales solo 7 o sea es increíble no se pueden hacer estudios gigantescos y miraron los resultados primarios entonces allá ven imipenem relevacta 21 pacientes versus imipenem más colistina y básicamente no hay diferencia en el resultado primario en la respuesta pero cuando ven los resultados secundarios una respuesta clínica a los 28 días del 71% de imipenem relevacta versus 40% de imipenem con colistina la mortalidad fue menor en el brazo imipenem silestatina relevacta pero mira además los efectos adversos es que ese es el problema con colistina o sea eventos adversos graves en el 10% en este antibiótico imipenem relevacta y en el 31% de colistina y imipenem la nefroscocicidad emergente del tratamiento es del 10% en imipenrepadactam y 56% en el de colistina y imipenem hay un estudio también muy interesante que muestra como yo no lo traje pues para no demorar más en el cual muestran que los pacientes que reciben colistina aún en terapia combinada más o menos el 40% que lo han recibido tienen falla renal aguda que podría o no resolverse pero lo grave de eso es lo que muestra el estudio es que 6 meses después 32% de esos pacientes tienen una enfermedad renal crónica entonces ¿cuál es el problema? el problema es que los médicos dicen generalmente yo no veo nefrotoxicidad colistina yo diluyo muy bien la colistina hago una buena infusión eso no es verdad y la razón es que ustedes no le hacen seguimiento estos pacientes ustedes lo tienen en un periodo de tiempo de 8 días en la unidad de cuidado intensivo o en salas y adiós el paciente pero resulta que ese paciente si va a tener el 50% de las veces una nefrotoxicidad de los cuales el 32% va a quedar con una falla renal aguda entonces mi visión como clínica si no hacemos un estudio a largo plazo y de seguimiento no vamos a ver la nefrotoxicidad tan absurda que tienen las polimixinas esto es lo que dice el IDSA que perdón aquí si me enredé ya ah bueno espérate a ver si soy capaz de devolverme porque no he podido no puedo ay para el otro lado pero es que el otro lado es que no porque estoy adelantando pero ya ya sé ya sé cuál fue ya me habían dicho cuál era la a ver ya vamos a terminar aquí eso básicamente no todavía no nada bueno es esto básicamente quería ver la posición de la IDSA frente a mi penem relevacta ni la sociedad europea de enfermedades infecciosas donde habla de las indicaciones y el ECMID es un poco más conservador y dice que no lo daría en monoterapia porque no hay evidencia suficiente basándose en la falta de evidencia y probablemente lo ponen para más adelante depende de qué estudios vayan saliendo bueno pasemos a enterobacteriales carbapenem resistente miren el impacto en mortalidad miren los costos que significa estas bacterias resistentes y este básicamente es la regla de expertos porque aquí quiero resaltar con pues el doctor Esparza básicamente que cuando uno tiene un productor de carbapenemasa no debería reportar ninguna prácticamente ninguno de los betalactámicos que tenemos y se van a encontrar como les dije que a veces tiene una carbapenemasa pipta solzales sensibles cefepimesa sensibles o uno de los carbapenem sale sensible y básicamente el laboratorio debe interpretar adecuadamente esos resultados para carbapenemasa tipo serina por supuesto hay que suprimir o informar como resistente a CFP y Mastronam sin importar la sensibilidad en vitro como dije informar imipenem con la MIG pero incluir una nota que existe la presencia de una carbapenemasa no se debe utilizar sino en situaciones muy específicas por ejemplo en orina en un paciente muy estable que no tienes otra opción que no puede dar ceftacidime donde la concentración del antibiótico todo lo que tenga que ver con infección severa y bacteremia es inadmisible utilizar en este momento un carbapenem tamizar y informar siempre ceftacidime y bactam y bactam y mipenem relebactam y para carbapenemasas con metalobetalactamasa o Ndm y BIM que son las más frecuentes tamizar siempre Astronam esperemos que la mayoría de los países pidan Astronam porque por ahora van a tener dificultades de encontrar una terapia ajustada donde básicamente varios estudios lo hemos visto y como experta esto es off the label ceftacidime y bactam más Astronam indiscutiblemente tiene la mejor opción terapéutica de todos donde hay un estudio que utilizaron 82 pacientes con Ndm y 20 pacientes que tenían BIM y funcionó disminuyó mortalidad días de estancia los pacientes se mejoraron muchísimo más rápido entonces hay que informar Astronam y usted puede interpretar el resultado pidiendo que lo vea un infectólogo que lo vea el proa porque la indicación en este caso sería ceftacidime de bactam 2.5 gramos cada 8 horas ojalá en infusión de 3 horas asociado a Astronam que debe darse en forma simultánea 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas bueno pasemos no pasó ahora sí se trabó ay no ¿qué le pasó aquí? ¿puede revisar acá? ¿por qué no? dejó de pasar ¿se alcanzó? las cargapeninas las cargapeninas que de nazas tomaron control invadieron la charla así que vamos a tener unos minutos de preguntas seguro que muchos de ustedes van a tienen muchas estamos llenos en el salón llenos así que anoten sus preguntas así al final podemos tener un espacio de discusión mientras que vuelven ¿se escucha? sí perfecto mientras que colocan nuevamente la charla me gustaría pedirle al público que levante la mano ¿quién tiene predominantemente metal o beta-lactamasa en sus infecciones asociadas a cuidados de la salud enterobacteria pseudo metal o beta-lactamasa MBL ¿puedo pasar? hago yo la así y ahora les voy a pedir al grupo KPC ¿quién tiene principal KPC? no perfecto no, un poco ahora la dejamos a Virginia pero es un poco lo que ella estaba comentando que estamos 60-40 un poquito más 70-40 Virginia 70-40 NDM o metalos versus KPC te doy perdón entonces sigamos con la OXA 48 cefepimis ustedes saben que son opciones pueden aparecer in vitro sensibles pero no hay ningún estudio que avale el uso de monoterapia con ceftacidime o cefepime OXA 48 afecta menos a estas 12 falosporinas y pueden ser resistentes a carbapenem lo cual es una dificultad en la interpretación y siempre tamizar ceftacidime a Bactam porque los estudios han mostrado que es la droga elección primero porque ceftacidime actúa pero a Bactam entra protegiendo el ceftacidime para que haga su acción muy similar a la combinación ceftacidime y Bactam más Astronam lo que hace es que el Astronam es el activo contra la metaloenzima pero la Bactam va protegiendo el Astronam contra todas las otras carbapenemasas o beta-lactamasas que lo van a hidroizar como AMC como BLESS como KPC como OXA 48 hay que tamizar los otros antibióticos tigheciclina minoblicósidos fluoroquinolonas y fosfomicina a pesar de que tenga dificultades en los puntos de corte pero podría ser una opción y tamizar y reportar colistina cuando se tenga KPC con resistencia ceftacidime Bactam y OIMIPENEM relevante relevante no tener la disponibilidad de ceftacidime y Bactam y siempre en terapia combinada entonces para integrar a los productores de carbapenemasa si es una KPC probablemente no hay discusión que ceftacidime y Bactam y MIPENEM ha mostrado superioridad frente exclusivamente a esta carbapenemasa y en metalo beta-lactamasa lo podemos dejar como un desafío terapéutico pero luego les daré mi concepto entonces tenemos que dice la IDSA que ceftacidime de Bactam es la droga para KPC y OXA que mero puede funcionar barbo Bactam y MIPENRE le Bactam también y cefarocolfide que lo puede en terapia combinada que probablemente su indicación en este momento más importante podría ser acinetobacter Bamaní metaloenzima siempre en terapia combinada bueno ahora nuevamente que dicen cuando los antibióticos preferidos para el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario estamos hablando de bacteremia neumonías etcétera causados por enterobacterial escarbapenem resistentes tanto AERTA como MERO por definición cuando los resultados de las pruebas de carbapenem no están disponibles y miren lo que dicen ellos recomiendan ceftacidime de Bactam nuevamente MERO barbo Bactam y MIPENC y Estatina rele Bactam son las opciones de tratamiento ideales cuando no hay estos resultados ahora de acuerdo a la opinión de expertos y de estos expertos para los pacientes corrientes con infección por enterobacterial escarbapenem resistente tipo MBL cuando tiene los resultados hay que fijarse en la epidemiología los 12 meses anteriores si ese paciente previamente estuvo básicamente colonizado o un cultivo previo por supuesto un hisopado rectal ellos ellos recomiendan la utilización de ceftacidime y Bactam y Bactam más Astronam esto es básicamente el IDSA nos quedan dos minutitos listo entonces miremos qué pasa para el EGMID en la enceftacidime y Bactam prácticamente ellos dicen que no recomiendan el tratamiento combinado igual al IDSA que para pacientes con infecciones graves causadas portadoras de metaloenzima nuevamente ellos siguen recomendando ceftacidime y Bactam más Astronam yo creo que en enterobacteriales no hay discusión donde tenemos dificultades es en pseudomonariginosa y básicamente esto es un estudio de ventilación mecánica donde cuando uno ve que un antibiótico funciona en ventilación mecánica indiscutiblemente es un excelente antibiótico fíjense que hubo una mejoría en el SOFA en el día 4 los pacientes mejoran mucho más rápido versus cualquier otra terapia o combinación que llamaron terapia adecuada porque Invito era sensible mejora los 10 días básicamente erradicación micrológica estadísticamente superior a la terapia comparativa a la curación clínica estadísticamente superior y en pacientes con bacteremia vuelve a demostrar que es mejor desde el punto de vista micrológico y clínico y la sobrevida los 28 días fue el 85% en pacientes con CASAVI versus 61 no hay discusión miren cómo se comporta la mortalidad sigue aumentando en las otras terapias y la de ceftacidima y Bactan es superior ahora qué va a pasar con la sonama y Bactan esto es un estudio en vitro y algunos casos clínicos si ven esta combinación no está disponible aún como tal puede ser una opción en pacientes alérgicos a betalactámicos en pacientes que tengan básicamente una metaloenzima que no sea pseudomonas originosa no va a salir para pseudomonas originosa finalmente control de infecciones quedan tres diapositivas importante conocer si uno tiene la detección de carbapenemasa no solamente es importante desde el punto de vista micrológico porque acorta las terapias da el antibiótico y de CAO utilizas el antibiótico y de CAO desde el punto de vista clínico pero control de infecciones vamos a tener unas diseminaciones masivas de estas carbapenemasa si no las identificamos en este estudio básicamente lo que hicieron fue en pacientes que adquirieron tuvieron y adquirieron miraron el estimativo el número básico de reproducción el número promedio de casos secundarios al caso primario en ausencia de control de infecciones y el impacto de las medidas de control de infecciones o sea fue bellísimo y lo que ellos demuestran es que la mínima herencia de la lavada de manos debe ser del 50% ojalá 60% mínima herencia de la higiene de manos que una reducción rápida de estos enterobacteriales se lograría con cultivos activos y sopados rectales precauciones de contacto muy severas aislamiento y cortización y una herencia de la lavada de manos del 60% y aquí la restricción de antibióticos no tiene mayor importancia hay que hacer prueba por supuesto que hay que dar el antibiótico pero si no nos hacemos una higiene de manos si no identificamos que este paciente tiene una carbapenemasa si no hacemos una buena limpieza si es infección no importa el antibiótico que básicamente demos y este otro estudio lo que demuestra es que en pacientes colonizados por enterobacteriales carbapenem resistente tuvieron más infecciones por esto o sea el tener un hisopado rectal más o menos te calcula que cuando el paciente se pone escéptico o tiene infección severa 30% de esa básicamente las infecciones va a ser por lo que el paciente está colonizado y se asoció dos veces más al riesgo de infección y esta muestra claramente que la asociación el tener colonización aumenta básicamente un aumento significativo de riesgo de mortalidad miren eso en la unidad de cuidado intensivo o sea necesitamos identificar estos pacientes con carbapenemazas lo mismo que pseudomona originosa un paciente después de dos semanas en la UCI el 50-60% están colonizados por pseudomona originosa cuando hicieron hisopados rectales cada semana estos pacientes y el paciente se infectó y recuperaron la pseudomona originosa demostraron que era exactamente la misma pseudomona del hisopado rectal por electroforesis que la que estaba causando la infección entonces miren lo que dice la probabilidad de infección por pseudomona 14 días después de la admisión a UCI era del 26% para los portadores y solo 5% para los no soportadores y el análisis de regresión de COX identificó que la colonización rectal anterior por pseudomona fue el predictor más importante para infección por pseudomona entonces en resumen el tratamiento de pseudomona y heteroginosa de ETR y enterobacteriales productores de carbapenemasa sigue siendo un reto terapéutico existen nuevas opciones pero tenemos que saber utilizarlas para eso tenemos que identificar muy bien la bacteria con el mecanismo de resistencia y la carbapenemasa con la evidencia actual que cada vez tenemos más reportes para enterobacteriales productores de carbapenemasa ceftacimia y bactan es el tratamiento de elección no tengo ninguna duda al respecto frente a KPC y OXA48 probablemente como experta y off label adicionaría a Astronam y estoy segura que funciona esa es nuestra experiencia en Colombia si se trata de una metaloenzima para pseudomona es más complejo no hay tantos estudios y sobre todo si la pseudomona tiene una metaloenzima sin embargo yo creo que es preferible utilizar ceftacimia de Bacta más Astronam darle esa oportunidad que utilizar otras combinaciones que tampoco tienen estudios pero que lejos tienen mayor mortalidad entonces fíjense cómo la identificación de carbapenemasa es clave en sus instituciones para el manejo empírico cuando hay una colonización previa y sepsis para el manejo dirigido de acuerdo con la enzima detectada y para la implementación de medidas a través del comité de infecciones para la prevención y diseminación de estas bacterias a nivel hospitalario bueno muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Virginia excelente exposición hiciste un resumen enorme y exhaustivo de la evidencia vamos a tener un tiempo para preguntas así que sería bueno que aprovechen la oportunidad de que está Virginia aquí y podamos preguntarle distintas cosas en el mientras tanto yo te quería hacer una pregunta en base uno lee todas las guías y siempre se focalizan en el tratamiento dirigido y hoy el desafío a veces pasa por el empírico cuándo usar estas drogas más que nada para cuidarlas para que el día de mañana no tengamos resistencia o que estén bien utilizadas ¿cuál sería tu sugerencia? hay dos formas ¿se oye? si hay dos formas de hacerlo yo tengo instituciones nosotros tenemos 35 hospitales en 14 ciudades en 14 ciudades de Colombia que seguimos la epidemiología y hay hospitales que en bacteremia en la UCI el 70% son clepsielas productoras de carbapenemasa porque clepsiela pasó prácticamente a nuestro primer lugar en las unidades de cuidado intensivo en salas no en urgencia afortunadamente la urgencia sigue siendo de coli productor de blés en un porcentaje que varía de país en país entonces si yo tengo un paciente con una sepsis lo que tú presentaste en la charla pasada me encanta ¿yo qué hago? yo miro factores de riesgo conozco la epidemiología y miro la severidad ¿cuánto me quiero equivocar? y es el ejemplo que yo siempre pongo cuando un paciente llega al servicio de urgencias y en Colombia le dan cipro tiene 40-50% de que sea cipro resistente el paciente tiene una cistitis va para la casa puede que mejore solo y si no vuelve y no vuelve muy contento pero no le va a pasar nada pero si ese mismo paciente con ese 30-40% viene con una pielonefritis con riesgo de bacteremia no se les ocurra ese 40% significa que se puede morir entonces es preferible y dentro del prueba empezar amplio como hemos dicho y desescalarse inmediatamente y ahí es donde viene la belleza de tener un PCR lo haces directamente de sangre no necesitas colonia y ¡pam! tienes la bacteria y el mecanismo de resistencia ¿qué puede ser mejor que eso? para una terapia adecuada para los que necesiten hacer preguntas el micrófono está en la mitad de la sala si se pudieran acercar hasta ahí acá justo atrás de la cámara está el micrófono para las preguntas perfecto yo estoy de acuerdo con lo que vos decís y ahora te hago una pregunta más difícil ¿qué pasa si no tengo estas nuevas drogas? porque voy a pedir al público que levante la mano quien no tiene ceftacimia y bactam ceftolosanotazobactam arriba arriba necesito que Pfizer apunte esos países para que por favor que le de ceftacimia de bactam ¿qué consejo le podemos dar si querés? o sea hay una realidad o sea hay una óptimo y hay una realidad y todos nos enfrentamos a eso todos quisiéramos tener PCR no lo tenemos pero tenemos que hacer el mejor uso de lo que podemos yo diría que la tienes que hacer terapia combinada sabiendo que es inferior desde el punto de vista de sobrevida efectos secundarios toxicidad pero ante no tener lo primero es pedir uno sí tiene que pedir los médicos nos tenemos que empoderar más yo siento que los médicos somos muy tranquilos decimos el administrador no nos lo compra no el ministerio no lo trae no hay que mostrarle los datos o sea cómo puede uno cerrar los ojos ante una evidencia de mortalidad de ese tamaño qué pasaría si fuera no lo quiero decir la mamá el hermano o sea uno hace lo mismo por los pacientes sabiendo que tienen más riesgo de morirse que los voy a dejar en una diálisis a ese paciente o sea es inaceptable pero hay que pelear bueno si no por ahora mientras peleas hay que dar terapia combinada qué hago yo muchos países no tienen fosfomicina endovenosa es menos tóxica pero yo asocio generalmente fosfomicina con polimixina y rezo que haya algún otro antibiótico que pueda utilizar TIGUE recuerden que funciona y es bastante buena pero sobre todo en infecciones de piel y tejidos blandos intraabdominales complicadas en bacteremia por ser una tetraciclina los primeros estudios no fueron muy buenos ni en neumonía pero luego Bacetti sacó un estudio interesante que al duplicar la dosis que es lo que siempre hay que hacer los resultados mejorados entonces si la tengo sensible pues la asocio con otras dos y doy esa terapia si no puede ser un tejido blando y probablemente solo tigheciclina si es sensible o lo que tenga ahora ¿cuál es el papel de los aminoglicócidos? yo soy alérgica a los aminoglicócidos porque a mí no me gustaría que me dieran un aminoglicócido en vez de un betalactámico sabiendo que con una dosis por la concentración en la corteza renal me pueden hacer falla renal una dosis a medida que doy más dosis la nefrotoxicidad es exponencial los estudios son clarísimos disminuye con una vez al día pero no quiere decir que yo no vaya a hacer una falla renal entonces a ver dígame yo los demando o sea si teniendo un betalactámico me dan una aminoglicos y me hace un daño renal es inaceptable pero aún así la IDSA y el ECMID consideran que podría ser una indicación en infecciones no acterémicas por KPC en pacientes que no tienen nefrotoxicidad o riesgos para nefrotoxicidad si a veces una de las frases que usa un doctor amigo nuestro que se llama el doctor Nacinovich para que la gente tome conciencia de lo que se está hablando es que cuando uno tiene un infarto la probabilidad de muerte es del 8% o 5% y acá estás hablando de 30% de mortalidad 40% de mortalidad e incluso y llegar a 9% con nuevas drogas digamos quizás ponerlo en otro escenario por ahí esto en infarto que tanto se habla del infarto se entiende la magnitud del problema con respecto te voy a ir un poquito otro bichito que no sé ahora también como no preguntan les voy a preguntar yo acinetobacter baumani ¿cómo estamos con acinetobacter baumani? ¿alguien tiene acinetobacter baumani? levante la mano tienen acinetobacter baumani tienen vale la pregunta entonces ¿qué opinas del tratamiento? ¿cómo se trataría hoy una infección severa por acinetobacter baumani? me tocó revisar ese tema y por eso lo tengo ahí bien alineadito me tocó revisar acinetobacter baumani y estenotropomona maltofilia que están en la mira porque hay una discusión si uno en estenotropomona debes dar monoterapia o terapia combinada en leves monoterapia trimetropin sigue siendo la droga de elección si no sigue levo y aún hay ya unos estudios en que cuando es resistente a todas las primeras líneas ceftacidina de bactam con astronam funciona pero no vamos a dar eso vamos a dar primero o ceftacidina o levofloxacina o levofloxacina que es superior pero en acinetob hay toda una revisión y hay un pronunciamiento también de un grupo de expertos y del IDC donde ellos dicen si hay una es un acinetocarvapenem resistente ¿cierto? entonces si es sensible a ampicilina sulbactam es la droga de elección o sea en leves no muy severas pero funciona o sea funciona en todos los ámbitos generalmente nosotros usamos dos y más bajitas de lo que sugiere el grupo de Pranita y ellos ellos meten 6 gramos cada 8 horas o 6 gramos nosotros usamos 3 gramos siempre cada 4 horas más o menos hacemos así que no le va a dar diarrea pero pues preferible diarrea que demuera por un acinetobacter o sea peor y cuando es un acinetob es una infección mucho más compleja hacemos una asociación puede ser ampicilina sulbactam tigeciclina de hecho minociclina es el más activo pero el problema es que acinetob tiene una bomba de expulsión que saca más rápidamente a minociclina pero funciona ellos dan 200 cada 12 horas nosotros utilizamos tigeciclina pero es que no hay muchas opciones fosfomicina no funciona astronam no funciona no creo que sea sensible cuando es carbapenem resistente usualmente a cefepime piperacilina que podrían ser entonces las opciones empiezan a ser muy poquitas ahí utilizaría polimixina es tal vez si usted me dicen dos gérmenes donde yo utilizo polimixina acinetobacter mamani en terapia combinada pero es porque no tengo más y rezo que ojalá alguna de esas tres combinaciones funcione te voy a contar una experiencia nuestra hace poquito el doctor Pasteran publicó la asociación de avivactam con sulbactam un poco haciendo ejemplo al durlovactam sulbactam que sería la droga que va a venir como de muy buena actividad frente a acinetob y vio y mostró in vitro como bajaban dos a tres veces la concentración inhibitoria mínima de acinetob entonces nosotros tuvimos un brote de acinetob en el hospital con pacientes muy graves inmunosuprimidos cuando era resistente a todo incluso al colistín y probamos in vivo porque no había otra opción sulbactam avivactam esto por supuesto es una experiencia de un centro en una población específica y tuvimos realmente muy buenas muy buena respuesta creo que es esto es la mímica del sulbactam durlovactam en sulbactam avivactam y en estos pacientes tuvimos éxito terapéutico en todos los pacientes que lo utilizamos que fueron seis no son muchos claramente pero fueron seis neumonías bacteriémicas gravemente enfermos inmunocomprometidos severamente inmunocomprometidos pero si me gustaría reforzar el término de que la resistencia in vitro a sulbactam no te excluye la droga porque todos los acinetos nuestros probablemente de latinoamérica es muy improbable que sean sensibles a sulbactam ojalá fueran sensibles pero aunque fueran resistentes in vitro es importante tenerlo en cuenta porque es el esqueleto del tratamiento para acinetobactam la humanidad quería adicionar que acuérdense que el sulbactam lo que tiene es una afinidad exquisita por las proteínas unidoras de penicilina de acineto de hecho la IDSA así sea su ampicinia sulbactam resistente ellos adicionan pero recuerden y suben la dosis y le suman los otros antibióticos que ojalá se fierocol pero mira interesante se fierocol aumentó la mortalidad cuando se comparó en el estudio de neumonía fue básicamente acinetobacter baumani el que aumentó la mortalidad cuando ellos sustraen los pacientes con acineto básicamente se fierocol se comporta igualito que cualquier otro antibiótico entonces la recomendación si bien sirve para metaloenzimas que probablemente va a ser la indicación va a ser en terapia combinada pero quiero decirles que ampicinia sulbactam es una excelente droga para acinetobacter baumani si ya es resistente ellos dicen súbale la dosis pero acuérden no hay estudios diseñados ni aleatorizados simplemente haga lo que mejor pueda ampicinia sulbactam ahí sí le suben como a 6 gramos cada 6 horas y le adicionan pues básicamente lo que tengan tigheciclina de pronto hasta un aminoblicócido y ahí probablemente sería la indicación de pulimexina esperemos que pronto llegue el sulbactam solo porque la ampicilina nos sobra y lo que querríamos es que tenga tesolito para combinar alguna pregunta del público porque nosotros podemos estar hablando con Miriam y Virginia horas así que alguna pregunta voy a hablar entonces pregunto yo control de infecciones levante la mano quien tiene un programa de control de infecciones operativo robusto Miriam ahí primera en la fila vamos arriba arriba muy bien voy a decir que la mitad más o menos más o menos ¿qué opinas de esto Virginia de los programas de control de infecciones en Latinoamérica en cómo estamos porque es parte del problema ¿cuál es tu opinión? y más a CINETO les quiero decir que el que tenga CINETO revise sus procesos de limpieza y desinfección la mayoría de los hospitales tienen outsourcing mucho cuidado lo que utilizan ellos puede ser barato puede no servir no puede tener la indicación todos los equipos biomédicos que deben ser responsabilidades de los trabajadores de la salud utilicen bien higiene de manos o sea el que tenga CINETO es porque tiene un problema de higiene de manos y tiene un problema de desinfección y limpieza no hay discusión porque CINETO es la bacteria número uno productora de brotes por su capacidad de hacer biofilm quedarse en superficies secas etcétera etcétera la gente lo toca no se hace la higiene de manos toca al paciente lo deja colonizado y como CINETO tiene una isla de genes es una cosa impresionante CINETO es la caja de Pandora o sea si seudomona es difícil CINETO no puede saber que tiene ahí detrás y puede ser resistente a todo tiene genes de todas las bacterias que lo circundan toma genes de esas bacterias la mete en una isla y claro cuando todas las otras bacterias están muertas CINETO tiene resistencia a todos los antibióticos y es el que aparece entonces control de infecciones es súper clave y por supuesto el matrimonio es proa con control de infecciones yo les quiero decir es que hay cosas que tenemos que dejar de hacer nuevamente hay que pelear para que las cosas se hagan bien o sea es inaceptable que nosotros hagamos precauciones de contacto y reutilicemos las batas eso no lo inventamos los latinos eso no existe eso no puede ser posible porque tú estás dejando una bata que está contaminada viene alguien con su ropa buena se la pone va a quedar contaminado y va a salir por todas partes a caminar buena higiene de manos guantes ahora los tamizajes son importantes la vigilancia porque a veces nos decimos mentiras o sea no queremos mostrar un problema robusto cuando realmente no estamos haciendo una vigilancia activa más bien escojan las patologías que se deben ser dispositivos que se hagan usted vigilancia realmente todos los días la vigilancia pasiva y que te reporten eso no es verdad los servicios no reportan porque no quieren verse mal cuando o cuántas veces un cirujano le ha reportado usted una iso no eso está rojito démosle antibiótico por si acaso el antibiótico no es por la infección no es por la infección sí y hay unos muy juiciosos pero busquen bien pénganse muy bien del comité de control sí no solo eso es buscar el hisopado anal ir a buscar la colonización anal para ver cuántos de estos pacientes están colonizados y por lo menos conocer el espectro ecológico que tengo en mi unidad que eso es lo que va a hacer que uno falle menos en el tratamiento empírico inicial tenemos una pregunta vamos bueno dos es que las hice a través de la aplicación pero creo que no pero bueno la primera es referente a una un contexto muy particular el gran quemado infectado más del 80% 85-90% infectado por pseudomonas DTR o acinetobacter XDR y en nuestra unidad tenemos ahora mismo disposición de polimixina B eventualmente tenemos acceso a estos últimos antibióticos pero tradicionalmente hemos utilizado colistina y actualmente polimixina B en ese escenario muy particular de acuerdo a su experiencia una versus la otra nosotros hemos notado o al menos algunos estudios muy pequeños en cuanto a los que los parámetros PK-PD de la polimixina B son superiores a la colistina entonces eso ha abonado para para justificar el uso de la polimixina B total y la otra cosa ah y como son pacientes que se reinfectan pues les damos seguimientos tres, cuatro meses y la verdad no hemos notado mucha incidencia de lesión renal aguda o reacción mucho menos lesión renal crónica lo mejor quizá algunos pacientes sí pero por otras causas o multifactorial cierto y la otra pregunta en particular por un germen que quizá no tiene que ver con mucho con esta plática pero también es muy vigente en las terapias intensivas que son las estenotrofomonas resistentes también a Bactrim o Trimetropin o Aquinolonas y recientemente incluso a Minociclina bien, bien bueno pero están avanzando pues Minociclina perfecto o Tigue frente a las polimixina o colistina colistina por el IDSA y por la Sociedad Europea solamente está indicada para ellos en infecciones urinarias por carbapenemasas en algunos pacientes que no tienen básicamente un impacto sistémico pero lejos polimixina B entre las dos que no me gustan polimixina B por muchas razones porque básicamente colistina es una prodroga entonces tú lo que estás calculando aquí no es lo que le está llegando al paciente porque se tiene que metabolizar se metaboliza en un sitio que nadie conoce a una tasa de cambio para volverse droga activa que nadie sabe con unas limitaciones gigantescas entonces probablemente no tenemos la dosis adecuada no está llegando adecuadamente mientras que polimixina B sí es la droga activa y lo que tú calculas aquí es básicamente lo que generalmente el paciente está recibiendo nunca en monoterapia entonces si tienes que escoger entre las dos excepto infecciones urinarias que yo creo que yo nunca la he utilizado una infección urinaria colistina siempre polimixina B es la preferida entonces eso es uno el problema de eso pues es el seguimiento de estos pacientes más pacientes quemados que tienen un aumento de la depuración que tienen muchas otras drogas etcétera entonces la pregunta es polimixina B ¿y qué hacen para acineto? ah para tenotropomona tenotropomona cuando trimetropin sulfa resistente repítela a ver si es verdad mera leofloxacina puede ser resistente hemos visto casos la siguiente sería una tetraciclina no en bacteremias idealmente pero podría ser minociclina está perfecto es el preferido del IDSA cuando lo recomienda si no tigue ciclina sería la otra opción de resto no tienen muchas más opciones porque recuerden que estenotropomona lo que tiene es constitutivamente una metaloenzima por eso los laboratorios nunca cuando aísla una estenotropomona deben reportar ningún betalactámico porque por definición son resistentes los betalactámicos incluyendo los carbapenems entonces lo que uno tiene que ver tamizado es solo trimetropin leofloxacina que es más activa que cipro muy interesante es tal vez la única bacteria donde levo puede superar a cipro de resto cipro la reina de las quinolonas y si cipro resistente el levo también lo es y luego empieza uno a bajar a las tetraciclinas y acepta cimia y bactanastronam cuando no tienen nada más ¿cuántos de ustedes tienen métodos rápidos de diagnóstico? sí poquitos ok y acá en Argentina es algo digamos desde el Instituto Malbran y todos los microbiólogos que reportan a la red es una recomendación dada la situación epidemiológica pero entiendo quizás para preguntarte algunos estudios son costosos siempre hablando en América Latina ¿qué te parece la mejor opción cuando uno tiene que pesar el costo de los estudios para detectar carbapenemasa? si yo tuviera que escoger uno porque no tengo PCR que es lo ideal y lo aplico tengo protocolo en la institución que lo hago para pacientes sépticos o para pacientes que tienen neumonías nosocomiales severas si el paciente puede esperar utiliza otro método pero yo te diría que al menos hágale una carbapenemasa al menos para que sepa que tiene una carbapenemasa porque eso ya te elimina y basado en la epidemiología es donde yo entraría con ceftasimia de Bactam más o menos Astronam dependiendo de los países ahora la pandemia nos cambió eso pero en muchos países sigue predominando KPC me siento tranquila usualmente con ceftasimia de Bactam solito monoterapia la IDSA dice si la bacteria es sensible siempre monoterapia ojo con el ajuste de la función renal que es donde se han pelado todos estos antibióticos nunca ajustar antes de 72 horas con cualquier antibiótico que es en un paciente con sepsis y luego viene el ajuste siempre tratando de tirarlo en la parte más alta ¿cómo aprendimos? porque antes no hablábamos de todo esto en los congresos no se hablaba de esto se hablaba más de la antibiótica y hay todo un background atrás incluso hace muy poquito Virginia visitó el hospital austral vino con Debbie Goff una gran farmacéutica de Ohio y me contaba que hay un estudio muy importante que está creo que es ongoing o cerrado pero si querés compartirlo el tiempo de la administración entre el beta lactámico y la vancomicina creo que es algo realmente distinto ¿no? a ver sí es un el estudio básicamente que además fue patrocinado por un grant internacional de Pfizer que apareció espectacular en un grupo de hospitales que mostré esta mañana fue básicamente medir el tiempo los invito a que hagan eso entre la formulación del antibiótico y la infusión real usted no se imagina todos los hospitales que creían que lo hacían perfecto se quedaron atónitos de ver que no era verdad que entre 30 a 60% de sus pacientes pasaban más de una hora pasaban 4 horas pasaban 6 horas y hasta un hospital reportó 18 horas en realmente el paciente tener la infusión razones porque quiero que las miren la enfermera no sabe que es una emergencia farmacia tampoco entonces no llega al antibiótico el médico sigue pasando ronda entonces hay un mundo de factores por los cuales ustedes pueden corregir porque el paciente se merece tener el antibiótico en la primera hora si no prácticamente estás dándole una mortalidad que el paciente no debería tener entonces en este estudio de Hang Time además de lo que se ha visto es una publicación reciente es que basado en esa filosofía cuando uno da el combo uno que es meropenem o piptazo vancomicina el estudio fue con piptazo básicamente ¿qué hace uno? la gente dice pongámosle la vancomicina porque es la que más se va a demorar mínimo una hora dependiendo pues no el estudio demuestra que si das vancomicina y luego el betalactámico la mortalidad aumenta estadísticamente mientras que si das primero el betalactámico y luego haces la infusión de vancomicina no cambia para nada la mortalidad luego hay otro estudio que muestra sobre las dosis de carga porque si yo dar piptazo que lo ideal por los estudios o meropenem o ceftacidime o cefepime debe ser una infusión prolongada de tres horas eso claramente disminuye días, estancia mortalidad etcétera etcétera pero si me demoro tres horas el paciente está perdiendo tres horas entonces lo que se hace es una dosis de carga con el betalactámico y luego coges ese mismo betalactámico y arranca la infusión de tres horas entonces hay dos cosas que han cambiado mucho ojo con el orden de los antibióticos porque si hace una importancia ojo con la dosis de carga en pacientes críticos sépticos y lo otro midan en sus unidades de cuidado intensivo paciente que tiene un shock séptico o sepsis debe recibir el antibiótico en la primera hora buenísimo buenísimo el mensaje para mí me parece disruptivo importante que todos tengamos en cuenta que no solo es el antibiótico sino es cuál primero cuál primero el tiempo y la concentración óptima rápidamente yo alguno más tiene una pregunta yo tengo una última pregunta en tu experiencia ¿en qué escenarios te parece que uno jerarquiza el uso de ceftacidimia y bactam entre bacterias resistentes a carvapenemasa de tipo KPC u OXA podríamos decir versus otros betalactámicos con inhibidores nuevos ¿en qué escenario te parece que es el el que uno no dudaría o yo pienso que con la evidencia de ceftacidimia de bactam que en este momento es el que más se ha utilizado sobrepasa y mi penembre le bactam a menos de que tenga una KPC resistente o a menos de que se trate probablemente de una pseudomonas heridinosa pero fíjese que los datos todavía el ECMI la puso en consideración hasta que haya mayor evidencia de la información entonces ahora digamos en pseudomonas claramente es imipenem que es un carbapenem pero también podemos hacer mucha presión selectiva entonces yo diría que si se trata de una KPC y una OXA hasta ahora la evidencia es que ceftacidimia de bactam es la reina de los inhibidores ya veremos qué pasa con imipenem relebactam en pseudomonas originosa ya veremos qué pasa con astreonama bivactam que parece muy interesante para enterobacteriales productores de metaloenzimas dije la última pero la anteúltima ¿cuánto tiempo tratarías una bacteriemia por KPC? la gente tiene en la cabeza que por ser una BLEU una KPC le tengo que dar 14 días ¿de dónde sale esa evidencia? eso no es verdad si el paciente le das el antibiótico correcto lo que uno espera con un antibiótico correcto cualquiera es que 72 horas el paciente esté estable estable al menos puede que no esté todavía mejor eso yo siempre lo asimilo como con la celulitis todos hemos tratado ericipelas empezamos el antibiótico correcto y la ericipela sigue, sigue, sigue y uno empieza a sudar y a decir ¿será que tiene otra bacteria? no a las 48, 72 horas se para y uno casi que puede trazar el eritema y luego empieza a circunscribirse es muy parecido todas las infecciones requieren un tiempo adecuado el antibiótico a concentraciones terapéuticas en el sitio eso no va a pasar antes de 24, 40 sobre todo 48 horas entonces ¿qué pasa? 48 horas o 72 yo tengo que ir el paciente estabilizado luego empieza rápidamente si es la droga adecuada a disminuir o desaparecer todos los signos y síntomas de inflamación y de infección ¿en qué día estoy? quinto día ¿sí? espero 48 horas más y suspendo el antibiótico y eso que espero 48 horas más para estar en el lado seguro y tranquilo y todos los estudios ahora recientes de infecciones intraabdominales piel y tejidos blandos infecciones urinarias complicadas y bacteremias por gram negativos ha mostrado claramente que 7 días es más que suficiente ¿sí? para neumonía adquirida 5 días para pielonefrite 7 días ninguna pielonefrite se debe tratar por 14 días y bacteremia solamente hay una bacteria que yo sí repito los hemocultivos que es pseudomonariginosa y en gran positivo es estafilococorios porque cuando uno es estafilococorios con una terapia adecuada al tercer día en los hemocultivos siguen siendo positivos tengo que catalogar esa infección como una bacteremia complicada por estafilo y debo buscar endocarditis abscesos metástasis etcétera hay gente que con CAPE se depende si la respuesta no es muy buena de pronto me equivoco y tiene algo más pero en general yo esperaría que 7 días de septacidimia de bactam es suficiente coincido coincido bueno creo que hemos abordado todos los temas mira toda la gente que se quedó para esta parte les agradecemos mucho la participación a Pfizer por el apoyo y a Virginia por estar acá muchas gracias 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 aplausos gracias gracias Gracias.